jornadas y veces jornadas dobles y ambos, el padre y la madre, y eso disminuye el tiempo de contacto con los hijos. Pero también es importante reconocer que la comunicación y los tiempos de calidad pueden sustituir también la cantidad en el tiempo. Yo pienso que no es irremediable. Yo pienso que habría estrategias para que aún en la situación de tener que trabajar jornadas dobles y a veces extenuantes, se tenga contacto y comunicación con los hijos. En otro tema, mañana se llevan a cabo las elecciones para el Consejo General Universitario. ¿Hay un grupo de universitarios quienes piden a las autoridades que no se politice el Consejo Universitario? ¿En este sentido, su postura? Pues mi postura es que la universidad es una institución abierta, es una institución en la que se pueden expresar las corrientes de manera libre, así como ha venido ocurrido en las últimas semanas, y que estas expresiones, bueno, las tiene que considerar con mucha seriedad la institución, porque ante todo, con las características de cualquier universidad pública de ser abierta, plural y de permitir este tipo de expresiones, la universidad debe tenerlas en consideración en áreas de mejorar sus políticas y de mejorar todo el aspecto que debe caracterizar en términos de democracia. Me parece que es digno de escuchar este tipo de corrientes y problemas. ¿Cómo se vive el proceso aquí en el CUC? Me parece que va a ser un proceso pacífico, perfectamente ordenado, ya está todo perfectamente diseñado en cuanto a las urnas de votación, en cuanto a los funcionarios de estas urnas que nos van a liquidar el proceso. Y yo espero que las diferentes expresiones políticos estudiantiles tengan la madurez para que el proceso se lleve a cabo con la mayor tranquilidad y con el mayor de los criterios de paz y concordia. Me parece que va a ser una jornada tranquila.